¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente el día de hoy, estamos de regreso, vamos a comenzar una nueva semana, bienvenidos sean todos al primer video de esta Y nada, el día de hoy tengo detalles bastante interesantes, voy a hablarles un poquito acerca de un tema que yo creo que nos interesa a la mayoría Voy a hablarles un poquito acerca de lo que sería el Community Challenge número 4, el desafío edición número 4 que hemos tenido ya, vaya, desde hace más de un mes Consecutivamente, semana tras semana, y el día de hoy, el día de hoy, bueno, consta de una manera un poquito diferente lo que es todo esto, ¿no? Antes de comenzar, debo también de aclarar que bueno, quizás un poco tarde para este video, aún no tarde por completo, pero sí, bueno, un poquito retrasado La verdad, ni siquiera yo me había dado cuenta acerca de todo esto, no me había enterado, esto se anunció el pasado viernes Yo me enteré hasta el día sábado por la noche, y bueno, ya había programado un video para el domingo No me había dado cuenta de que estaba todo fail, y bueno, no, no me programé como para darme tiempo de grabar un video más Sin embargo, decidí dejarlo para hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, el caso es que estamos aquí justamente para tratar de hablarles un poco acerca de esto Tratar de informarles a aquellas personas que quizás como yo no sabían nada acerca de todo esto Pero bien, ¿en qué va a consistir el día de hoy? Lo que es el desafío, el Community Challenge número 4 en esta ocasión fue un poquito diferente No fue como normalmente solíamos enterarnos, ¿no? Mediante una imagen en Facebook o algo así No, en esta ocasión se publicó un video, un pequeño videíto de menos de 30 segundos En el cual es súper, súper claro lo que tenemos que realizar Y que para antes de continuar deben ustedes de ver Así que, primero que nada, miren este video Pues muy bien chicos, ya se acaban de dar cuenta De qué trata lo que es este nuevo desafío Es bastante claro, un pequeño video en el cual vaya de manera muy objetiva Nos dan a entender qué es lo que tenemos que realizar o qué es lo que tenemos que cumplir Para obviamente desbloquear o completar lo que es este desafío Simple y sencillamente chicos, debemos de derrotar a 600.000 varones von murciélagos Sí, sé que suena un poquito descabellado Y antes en verdad de que ya comienzan ahí a comentar de que es imposible Debemos de pensar un poquito acerca de más o menos qué es lo que consiste realmente esto De entrada, saben que estos personajes, los varón von murciélago Únicamente se pueden matar en operaciones de jardín Teniendo en cuenta que solamente te pueden salir en la oleada número 5 Y en la oleada número 10 Y eso tratando de que te salga con un poco de suerte En lo que es la tragamonedas de lo que es la oleada especial Así que ahora tienes solamente dos oportunidades por cada partida de operaciones de jardín Y ahora también cabe la posibilidad de que no te toque Así que eso aumenta un poquito el nivel de dificultad Pero bueno, pensando un poquito en estas cifras Y dándome cuenta de que está, vaya, literalmente inalcanzable esta meta Me puse a investigar un poquito acerca de lo que serían Más o menos las personas que aproximadamente hoy en día juegan al plantas contra zombies Y me encontré con un artículo bastante interesante que les voy a mostrar aquí Este es un artículo el cual se publicó hace ya, bueno, dos meses No es un artículo, vaya, muy actual Pero con esto nos va a hacer ayuda para hacer referencia a lo siguiente Este artículo dice así Aparta plantas contra zombies Garden Warfare Ojo, noten que fue publicado el 11, sale el 11 de agosto De el 2014 Y dice A medio año de su lanzamiento un Xbox 360, Xbox One y PC Y con más de 690 mil copias vendidas Plantas contra zombies llega a Playstation 3 y Playstation 4 Este artículo fue desde antes que saliera para la gente de Play Y ojo, ya se habían vendido casi 700 mil copias Ahora pongan un poquito más o menos de atención Y ahora con la gente que lo compró en las consolas de Sony ¿Cuántas copias creen que se hayan vendido ya? ¿Creen que ya se hayan vendido más de 800 mil? 900 mil? Inclusive casi un millón de copias Vaya, así que no está tan inalcanzable la meta Quizás depende de que una sola persona Por lo menos mate a un varón buen murciélago Y con esto quizás podamos alcanzar el desafío Son cantidades muy aproximadas No estoy hablando de que sea algo como que vaya súper verídico Pero son aproximadamente las cantidades y las copias Y el número de personas que actualmente tienen plantas contra zombies Y que podrían ayudar a esto Sé que también no la mayoría apoya esto No la mayoría se entera de que hay que hacer esto O a la mayoría también le da un poco de flojera Pero bueno, ahí lo tienen chicos Un poquito acerca de lo que son Vaya, las estadísticas Y un poquito de la información que tenemos para esta inicio de semana Nuevo Community Challenge Esto termina hasta el día de mañana 21, 21 de octubre del presente año Así que nos queda vaya menos de 24 horas Para poder todavía realizarlo Apoyen por lo menos con una partida Que se yo Para ver si podemos alcanzarlo Ya que en esta ocasión Lo que va a ser el premio Va a ser también un sobrecito raro Como el que nos dieron al parecer la semana pasada O por lo menos es lo que yo he entendido Así que chicos Quizás valga bastante la pena también Que nos ayuden con esto Para aquellos que puedan participar Ya lo saben Jueguen operaciones de jardín Maten por lo menos uno o dos varones Buen murciélagos Si tienen la oportunidad Y si no Por lo menos compartan este video Díganle a sus amigos que jueguen Y vaya, contribuyan Dale cierta o de alguna manera Lo que es el desafío Así que chicos Me he comenzado a despedir Este video Vaya llegado a su fin Un poquito acerca de lo que teníamos Importante para el día de hoy Comenten que les pareció este video Comenten que les parece el desafío Compartan el video Y suscríbanse a este canal De momento me despido Un saludito a todos Y nos vemos después Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!